Para el capítulo de hoy tenemos los orígenes de este esquizofrénico, de Lord Davi, y recordando esa escena tan trágica cuando éste terminó muriendo por sus propias llamas en esa montaña, ya que él simplemente trataba de demostrarle a su padre que su cuerpo sí estaba lo suficientemente poderoso para aguantar las verdaderas llamas del infierno, y nosotros pensando que había sido Endeavor, y también por todo lo sucedido con Choto, los que habían empujado a Davi a aquel momento de que él llevara su cuerpo al plus ultra, al límite, pero ahí nos enteramos que no fueron ellos dos del todo, sino que hubo una sombra aquel día, un reverendo hijo del diablo, un pequeño Aizen en crecimiento, señores, all for one, estuvo en esa montaña, y muy probablemente él fue el último en jalar el gatillo mi wey, la cuestión es que vemos que al final como ya sabemos muy bien, él sí sobrevivió a aquel incidente, pero adivinen, Davi despertó tres putos años después, Davi simplemente no se lo podía creer, lo tenían recluido en un jardín de infancia que tenía pinta de que había algo detrás de todo eso, y mientras él buscaba respuesta, ahí salieron algunas revelaciones que ni yo me acordaba del manga mi wey, y es que aparece la voz de all for one el cual le dice, mira mi pequeño bacalao, tú quedaste vuelto verga, el Touya del pasado no es el mismo del que tú estás viviendo hoy día, tu cara es totalmente diferente, tu voz es diferente, hicimos todo lo villanescommente posible para traerte a la vida, y yo creo que hicimos lo mejor por lo que tienes que empezar a ayudarnos a nosotros, señores, para que vean que Touya después de todo lo sucedido, él mantuvo su palabra, yo quiero regresar con mi padre, que él me entrene, yo aún creo que puedo seguir siendo un hero academia, es por eso que mandó prácticamente a la verga todo ese jardín de infancia, exactamente señores, quemó vivo a todo ese montón de niños, por lo que más adelante pudimos ver como éste regresó a su casa, para por lo menos saber qué fue lo que pasó, si su padre y su familia aún seguían buscándolo, pero cuando llegó a la casa, prácticamente se había dado cuenta que ya Endeavor simplemente lo había sustituido por su hermano Shoto Todoroki, ¿dónde carajos estaba Davi?, se preguntaba el mismísimo Davi, él simplemente lo tenía en un pequeño adorno donde dicen que bueno aquí falleció mi querido hermano y ya para contar, él había quedado totalmente en el olvido, y fue cuando Touya lo entendió totalmente, de que en efecto él había muerto en aquel incidente en esa montaña, y a partir de hoy, en adelante, hasta el futuro, hasta que el mundo quede totalmente bajo el poder del infierno, de las llamas de él, él será conocido mundialmente como Davi, el esquizofrénico del fuego mi wey, y bueno regresando al presente podemos ver como Davi empieza a cubrir su cuerpo, no sé, como con cicatriz, no sé qué gran fue lo que le pasó en su cuerpo, pero definitivamente que el fuego empezó a aumentar a unos niveles nunca antes vistos, que incluso aquellos poseedores de este Kirk, o que puedan controlar el fuego o resistirlo, incluso ellos empiezan a sentir el temor de que la temperatura pueda llegar a unos niveles nunca antes vistos, y además de esto también la estatua de All Might nos representa la cantidad de fuego que se está utilizando, de cómo éste empieza a derretirse, una vez dicho esto podemos ver como Davi empieza a copiar una de las técnicas de Endeavor realizando esto y empezando a desbaratar todo en el campo de batalla mi wey, en esa el equipo de Endeavor trata de cubrir a Choto Todoroki, el cual señores agárrense las pelotas, éste está realizando lo que sería un cúmulo de energía, tanto del poder del fuego como del poder del hielo, es una técnica que él mismo desarrolló para derrotar a Davi, pero como él recién la creó no tiene el desarrollo completo de éste mismo, por lo que Davi utilizando una velocidad bastante alta se acerca a Choto Todoroki y sin que ninguno del equipo de Endeavor pudiese hacer nada, ya que ellos estaban defendiéndolo con los látigos, éste Davi empieza a madrearse a Choto Todoroki señores, dándole vergazos a diestra y siniestra, hasta que con un golpe acumulando todo su odio, avienta a Choto Todoroki contra un edificio, acabando con la vida de su pequeño hermano y así continuando su reinado del mal, pero tranca palanca porque mi Choto aún no se rinde mi wey. Y es que pasando a dos flashbacks, primero el de Davi, el cual éste se le había perdido a All for One, nunca más lo volvieron a encontrar, pero tiempo después éste regresó ya siendo el Davi que conocemos hoy día, y hablando con el científico, diéndole que mira yo sé que tú estás detrás de mi reconstrucción, ahí es donde también nos enteramos de que posiblemente Davi también iba a ser un recipiente de All for One, siempre y cuando el de Shigaraki se fuera a la verga, que es por esto que se nos hace entender más o menos de que en verdad All for One estuvo detrás de toda la perdición que le pasó a Touja Todoroki, no sabemos a qué nivel, si en verdad influyó bastante todo lo que sucedió, pero definitivamente que sí tuvo algo que ver con todo eso mi wey. Y pasando a Choto Todoroki, éste se nos explica cómo fue desarrollando este nuevo poder, de cómo le explicó a Deku de que éste sería el arma que utilizaría para derrotar a su querido hermano, también de todo ese revolú que tenían, porque quién se iba a enfrentar a Davi, pero también quién se iba a enfrentar a All for One, Endeavor sabía muy bien que él tenía que detener a su hijo, por favor, es su propio pecado, pero Choto Todoroki también se lo decía, recuerda cuando tú estabas vuelto a verga en la cama, que dijimos que íbamos a trabajar juntos como familia, en resolver el tema de Davi y resolver el tema de la humanidad, ambos temas son igual de importantes, por lo que estas palabras le hizo entender a Endeavor que era él, el que tenía que ir a derrotar a All for One y dejarle el trabajo de Davi a su querido hijo Touja. Y ahora regresando al presente, Choto Todoroki empieza a acumular toda la energía por última vez, diciéndole a Davi que mira mi hermano, yo sé que nosotros como familia te fallamos, pero nada quita el hecho que tenías que haber quemado a ese montón de gente, es por eso que hoy, tú eres mi hermano, pero también eres un puto villano de esquizofrénico mi wey, por lo que con este golpe terminaré toda esta batalla, pero obviamente Davi no se le va a poner fácil mi wey, este le aventó un ataque antes de que Choto hiciera algo, pero este fue cubierto por última vez también por el equipo de Endeavor cayendo los tres en combate y dejando ahora sí solo a mi querido Choto Todoroki, Davi volviendo a utilizar su poder del volcán, trató de detener a Choto Todoroki, pero señores, nadie iba a detener a este desgraciado y mucho más, porque por regla general del shonen, recordar a tus seres queridos y a tus amigos, te da el último plus ultra mi wey. Y de esa forma termina el capítulo de hoy con la posible derrota de Davi por las manos de su querido hermano menor Choto Todoroki, por lo que habrá que continuar viendo esta gran guerra para ver cómo todo esto continúa y si en verdad, y si en verdad Davi cayó en combate, por lo que señores, pásenla bien y hasta la siguiente semana.